Esta semana en TenBall. Conocerás a algunos de los intérpretes y compositores del concurso Mi Canción 2013. Veremos cómo los pequeños intérpretes afinaban y modulaban sus voces tras sus ensayos. Los intérpretes aprendieron a realizar sus propias pizzas. Compositores e intérpretes disfrutaron de un City Tours al Centro Natural Punta Culebra. Esto y más este fin de semana en TenBall. Producción Nacional No Tóxica.